muy bien te quedan en este video en el canal estamos llegando a estas 5 en línea estamos aquí en estas 5 en line hay que gastar un truco para duplicar cualquier coche en estas 5 en la ventura de duplicar coche en estas 5 en line un truco de dinero en estas 5 en line vale bueno me pasamos con el requisito vale el boom que vale el camión el centro presiones mueca un plazo de abarcamiento adentro del camión el sistema tener a futuras son de avique vale la moto futurista y la sede del club motero vale en la sede del club motero tengo de una pinza de fallo vale la moto está no vale mucho dinero la de moto de 5 mil euros vale y este truco ahora mismo el que más el que conviene más se vale de todo lo que hay realmente el truco que más interesado hacer ya que es placa limpia y un truco estable vale bueno entramos en el camión y nos montamos en las autores de avique vale nos salimos y ponemos el vehículo arriba del bordillo vale nos hemos quedado el bordillo y nos bajamos vale ahora nos salimos del bunque damos el vehículo ahí la futura shock de la moto vale nos salimos del bunque bueno aquí nos registramos en el menú del juego nos registramos el seguro ser vale y pedimos el vehículo del jefe vale un vehículo del jefe usa o cualquier vehículo del jefe vale no del juego no sé sólo ser el poder jefe y yo pero no tengo él no hay que pedir vehículo personal valente o no el truco se echó a perder vale también nos podemos transportar vale hacerlo más rápido si no tenemos vehículo del jefe ni nada pues tenemos que hacerlo con un coche de la calle vale no hay que llamar mecánico sino no funciona ahora nos iríamos hacia la sed de baile del club motelón vamos allá y ahora seguiremos con los pasos para que nos siga el truco vale vale en mi caso la sede la tengo aquí vale aquí abajo aterrizamos o nos vamos del vehículo no lo voy a dejar aquí me lo puse allá y nos bajamos del vehículo ahora entramos a la sede del club motero esperamos que nos cargue entre unas personas adentro de la sede y como he dicho al principio del vídeo 20 tenemos que tener la sede del club motero llena de espacio vale estamos toda la gente montamos una falla guardia y le damos modificar el vehículo en fecha derecho y vamos a decir nos vamos a matrícula y le damos la matrícula y nos salimos del talle de la sede del club motero círculo y nos vamos de la fagio de la moto y salimos del club motero vale de la casa de la sede vale ahora regresamos al bunque valente tenemos que regresar al bunque vale vamos a montarnos en el vehículo donde vayamos vale y hay que ir al bunque en el tronco vale y hay que ir al bunque en el tronco vale a ver si no me quedo un poco malamente a cuenta del porrazo que le he dado al helicóptero y y y y y y y y y estoy aquí al lado ya de algún que mío aterrizamos el helicóptero en mi caso vale nos vamos al vehículo y entramos al bunke valiente entramos al bunke y ya está la moto donde la dejamos valiente en la moto estará arriba del bordillo como la posición al principio del truco de cogemos la moto lo montamos y para finalizar con la dúplica vale metemos el vehículo dentro del centro de operacional fecha derecha está ocupada no que siga aceptar y nos agredemos a estar el talento ya estaría duplicado el vehículo valiente ya te gustaría finalizar estaría hecho vale nos salimos del camión del set de operaciones y yo voy a enseñar un momentito que ya es el truco está hecho y está duplicado en la moto vale me salgo del bunke marco el mecánico yo voy a enseñar antes está donde antes está una falla de 5.000 ahora está una fortalección de un millón y medio vale sede de hawing y sería esta gente esta sería la que he hecho la dúplica vale la que he hecho ahora mismo la dúplica y la original estaría en el centro de operaciones valente en el camión vale bueno eso es lo que viene en el canal un like se agradece muchísimo de compartir si te gusta una vez que te gusta cuando tú vayas en con línea valente y nada entonces un saludo a este nuevo chao nada un saludo a la